Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. El 27 de abril la Vicerrectoría de Bienestar Universitario de la Universidad Mariana celebró con los hijos de los directivos, docentes, administrativos y estudiantes el Día del Niño en las instalaciones del campo deportivo Albernia. Queremos resaltar todas las cosas bien bonitas que ellos significan en nuestra vida. Trajimos personajes de Disney, personajes de animales acá. Nosotros fuimos quienes tuvimos la idea de vestirnos así como estoy para llevarles un mensaje de alegría, un mensaje de paz, para que ellos estén contentos, que estén alegres. Entonces el programa consistió en hacer una reflexión de lo que era Jesús en la vida de los niños a través de unas dinámicas que respondieron muy bien. Luego tuvimos una actividad lúdico-recreativa, tuvimos la toma del refrigerio, enseguida con Jesús resucitado se plasmaron con sus manitas lo que para ellos significaba Dios en la vida de ellos y después terminamos ya con un detalle que se obsequió a todos los niños. La tarde estuvo llena de actividades lúdicas y recreativas para el disfrute de todos los niños. Me pareció chévere porque nos enseñaron dinámicas, cosas divertidas para nosotros. Me pareció muy bonita porque como que los adultos se convertían en niños. Escalar por la montaña y bajar en cartón. En resbalarse sobre el cartón en una montaña, en acostalados, también en el de los gusanos, y esos me gustaron. Y para los papás, que nos coloquemos a la estatura de ellos para poder interactuar. Porque en ocasiones los miramos desde muy arriba y no nos colocamos al nivel de ellos y no entendemos lo que ellos necesitan. Entonces creo que es muy bonito, por ejemplo, nosotros rescatar la alegría. Eso es sobre todo. Yo pienso que la base fundamental para que los niños estén bien es que nosotros los padres les regalemos mucha alegría. Como parte del proyecto Fomentando el Desarrollo Humano en la Universidad Mariana, la estudiante del programa de Psicología, Paola Aguirre, empleó la bailoterapia como una estrategia recreativa y lúdica con el personal de apoyo. Quisimos trabajar bailoterapia. Lo utilizamos como una herramienta para organizar lo que es motivación laboral, motivación personal, relaciones interpersonales y también lo que es liderazgo y trabajo en equipo. Reunimos todos estos dentro de una sola estrategia, como ya lo mencioné, bailoterapia, el cual pudimos notar durante el trabajo que fue un proceso largo. Se dio más o menos durante medio semestre. La participación del personal de apoyo fue siempre activa y siempre estuvieron dispuestos a trabajar en una colaboración en equipo. Y pues yo creo que el mejor resultado fue habernos presentado ante la universidad con el propósito de dar a conocer que no solamente sirven para realizar los servicios de la universidad, sino que también son personas que pueden integrarse como otras más de la universidad. Una de las pautas que se trabajó en la estrategia fue el liderazgo, clave para un excelente trabajo en equipo que se dejó ver el día de la presentación ante la comunidad universitaria. Ellos fueron quienes dividieron los grupos, pues de esta manera estamos trabajando liderazgo y trabajo en equipo. Y también pusieron los horarios de trabajo, del cual pues también hubo colaboración por parte de ellos, como por parte mía, de practicante. Tuvimos la colaboración de bienestar universitario, tanto en tiempo como en materiales. Y los horarios fueron extensos, pero creo que el trabajo lo merecían. Lo que nosotros quisimos abordar fue desarrollo humano y calidad de vida, que es lo que siempre enfoca el bienestar universitario. Entonces para nosotros fue tan interesante poder darles, ofrecerles este espacio a estas personas con el fin de motivarlos, como ya lo dije, y también de que ellos pudieran salir de un momento de estrés, como ellos nos lo referían en muchas de las reuniones, y darles u ofrecerles este espacio en donde ellos pudieran relajarse, pudieran ver otras perspectivas, se pudieran encontrar con ellos mismos y poder interactuar con sus compañeros.